No está mala la vida, si a mi lado te puedo temer Por tu tierna sonrisa, hasta un gigante yo podría vencer Luz en melodía, con sabor a piel suele estreñer Cuando hablas me dominas, los sentidos ya no soy aquel No soy el loco de ayer Al pasado no quiero volver Quiero verte siempre alegre Cuando despiertes tu cara a ver Hazar tu desayuno, dejaré con café Y salgas por la puerta con las nubes en tus pies Amarte cada día Aunque algunas veces las cosas no salgan bien También son las espinas Las que nos hacen crecer Quiero que seas mi vida Y ser la tuya y así juntitos crecer Aunque esté viejo y con arrugas Cantaré mi suerte hasta más no poder Soy el que siempre te quiso bien Soy el mismo dese que tu boca besé Quiero verte siempre alegre Quiero verte siempre alegre Cuando despiertes tu cara a ver Hacer tu desayuno, dejaré con café Y salgas por la puerta con las nubes en tus pies ¡Yes! Si! ¡Ya! 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 Quiero verte, siempre haré Cuando despiertes tu cara, ve Hacer tu desayuno de la arena con café Y salgas por la puerta con las nubes en tus pies Sí, sí, sí